buenos días amigos qué tal bienvenidos a mi canal una vez más buenos días o buenas tardes o buenas noches a la hora que tú me veas estamos una vez más amigos en un nuevo hallazgo en una nueva búsqueda aquí en el sector donde vota masura en sí son varios varios lugares donde votan amigos y pues vemos aquí vemos amigos qué vemos a la buena primera vista se ve esta caja que es de fruta me parece qué será esto es una caja de fruta una caja aquí hay una cartera pero pues no tiene nada pero es que no tiene nada todo está abierto y no tiene nada aquí hay otra mochila allí hay un plazo de forma grande y por acá amigos vemos y hay pues esto no que es una tela y bueno hay un juguetito aquí miren miren qué bonito este juguetito un juguetito no que es pues no sé si le falta algo a ver tiene la carita el cuerpo también lo tiene le faltan las pilas no es un juguetito bien bonito pues ahí vemos zapatos pues ahí vemos zapatos amigos vemos ahí zapatos tipo botitas ¿no? de una niña que está un poco viejo allá vemos otros zapatos amigos qué bonito este modelo de zapatito miren amigas está bien bonito este modelo de zapatito aquí vemos pues fieltro fibra le decimos aquí allá vemos hasta esponja ¿no? esponjas cortadas aquí qué es esto son gorritas un guante bueno creo que no hay esta vez algo pues que sea pues muy interesante ¿no? amigos algo digamos un adorno o algo de madera ¿no? no lo vemos amigos no veo y por aquí aquí hay tres uno tres de estos hay amigos que será para cimitas creo que son de sillas lo han sacado una dos y pues allá hay tres ¿no? y se lo han sacado de unas sillas me parece un ¿qué es esto? ¿qué son? no sé a mí ¿qué sería? no sé creo que son de sillas su su soporte ¿no? un dos tres bueno amigos eso nomás vemos no hay nada pues de interés ¿no? hoy nos vamos a ir al segundo basural a ver si nos encontramos algo algo de valor ¿no? entonces nos vemos en el segundo basural y y y y y y